El vértigo es la sensación de ilusión rotatoria, de movimiento o de giro de objetos. Mira, fíjate, cuando vas por la calle andando, tus ojos te indican dónde estás y la postura y posición de tu cuerpo, denominada propriocepción, también te indicas dónde estás y qué estímulos recibes. Esto se junta todo en tu cerebro junto con la información que viene del oído interno. ¿Por qué es importante ese oído interno? Mira, ahí tenemos una serie de canales que son los canales semicirculares y otras estructuras llamadas utrículo y sáculo. La causa más frecuente de vértigo, el vértigo posicional paroxístico benigno, se produce porque esas piedrecitas, que no deben estar ahí, terminan en el conducto semicircular y eso estimula tu oído y hace que envíe una señal al cerebro incorrecta, por eso tu ojo empieza a girar, se llama anistagmo, y tienes la sensación de que todo te gira. Alternativamente, existe la posibilidad de que el origen del vértigo sea central en el cerebro cuando hay una afectación del cerebelo o del tronco del encéfalo.